Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, como veis aquí, tengo preparada una Victorinox Swisham. Hoy vamos a hacerle una revisión. Pero antes de empezar con el vídeo, quisiera recomendaros un canal. Es un canal que se llama Las Navajas de MacGyver. Y este canal lo hemos abierto junto a unos amigos. Es un canal que creo que os puede gustar, ya que trata precisamente sobre eso. Sobre averiguar qué navajas usó MacGyver en cada uno de los episodios de la serie. De momento tenemos ya subidos los tres primeros episodios y a punto de subir el cuarto. Quisiera que echarais un vistazo a este canal que creo que os pueda interesar. La idea de crearlo la tuvo mi amigo Facundo de MacGyver Tutoriales. Luego yo colaboré con él. Yo colaboré más que más en descifrar las navajas usadas en cada episodio. Y él es quien se encarga de crearlo todo, vaya. Ya que es bastante hábil manejando el ordenador. Luego entró también nuestro amigo de México, The Last Survivor Remix. Quien también colabora con Facundo creando dichos vídeos. Y entre los tres intentamos hacer el mejor trabajo que podemos. Así que os recomiendo que os paséis por las navajas de MacGyver. Y que os suscribáis si no estáis suscritos. Creo que el canal os puede gustar. Por aquí os voy a dejar un enlace. Y bueno, ahora si se os parece, vamos a empezar con la revisión de nuestra Suisham. Bueno, ¿qué deciros de la Suisham? Pues que como todos sabréis, hasta hace bien poco, era el caballo de batalla de Victorinox. Ya que era la navaja más grande, más voluminosa y más pesada de la gama de 91 milímetros. Hasta la aparición de la XLT y la XAVT, pues esta era la más grande que había. Bueno, como os he dicho antes, tiene 91 milímetros. Tiene unas 7 capas, 7 o 8 capas. Y la verdad es que es bastante pesada y bastante voluminosa. Pero bueno, muchos de vosotros la usáis. Es preferible llevarla en el cinto o en una funda. Ya que en el bolsillo, pues, realmente yo no me vería, vaya, llevándolo en el bolsillo. Bueno, vamos a empezar. Deciros antes que esta tiene, como veis, cachas azules translúcidas. Son unas cachas azules translúcidas, oscuras, porque Victorinox antiguamente las fabricaba, pues, en ese otro color. Como veis, aquí tengo una Hatchman. Esta tiene las cachas translúcidas en un azul más claro. Que a mí me gusta más este más claro, pero bueno, a gustos colores. Y ahora, últimamente, pues, las fabrica en este más oscuro. Creo que este clarito ya no se fabrica. Está descatalogado, creo. Bueno, ahora sí, empezamos con las herramientas. En primer lugar, como siempre, tenemos la hoja de navaja. La hoja grande. Después tenemos la hoja pequeña. Hoja para cortes más de precisión. Tenemos nuestro destornillador bloqueable a 90 grados o a 180, que aparte del destornillador nos lleva el abrebotellas y el desaislador de cables, que aquí lo veis. Por aquí tenemos el abrelatas. Abrelatas de Victorinox con destornillador en su punta. Este destornillador va muy bien, ya sea para tornillos planos pequeños como también para tornillos Philips. Seguimos por aquí. Por aquí vemos que nos aparece la sierra de metal, que por un lado nos viene con lima para uñas y por el otro nos viene con lima para metal. Aunque las dos pueden usarse, pues, para muchas más cosas. Solo cambia, pues, que una tiene el grabado más fino y la otra más grueso. En la punta tenemos el limpia uñas, que este limpia uñas también nos vendría bien para otras cosas. Como, por ejemplo, para usarlo como destornillador para los Philips. Y muchas cosas más, que muestro, pues, en algunos de mis vídeos de trucos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Seguiremos por este lado. A ver, ¿qué nos sale por aquí? Por aquí nos sale, cómo no, la sierra para madera, que ya sabéis que corta muchísimo. Es muy eficaz. Por aquí seguiríamos con esta, podríamos llamarla, multi-herramienta, ya que esta herramienta sirve para varias cosas. Lo primero de todos es que es un descamador. Imaginaros que mi mano es el pez, pues, esto nos vendría muy bien para sacarle las escamas. Luego, en la punta, vemos que nos viene con un quitanzuelos. La ponemos en la boca del pez y esto nos ayuda a quitarle el anzuelo. Y luego vemos que nos viene con una regla que por una cara nos viene en pulgadas. Y por la otra cara vemos que nos viene, pues, en centímetros. Esta nos llega hasta unos 7 centímetros. Y esta de aquí nos llegaría más o menos a unas 3 pulgadas. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Como no podía faltar, tenemos las tijeras. Las tijeras de Victorinox. Tendríamos también el alicate. Alicate que nos viene con bastantes cosas. También es bastante multiuso. Fijaros, aquí detrás tenemos el prensa terminales. ¿Veis? Si ponemos el terminal aquí en el centro, esto nos lo prensa. Tenemos dos bocas de apriete. Teníamos esta, digamos, primera esta mordaza. La boca de apriete más grande. Y aquí también tendríamos nuestro cortalambres. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Que no me deje nada, ya que esta tiene un montón de cosas. Mirad, por aquí nos aparece un destornillador Philips. Este también, como veis, se bloquea a 90 grados y se abre hasta los 180. Es un destornillador Philips bastante útil, ya que su boca, pues, se ajusta a la mayoría de los tornillos Philips. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La lupa. Esta lupa es toda de plástico transparente y tiene unos aumentos de 5x. Antiguamente nos venía con una lupa de cristal y el marco era de plástico gris. Aquella lupa era un poco más pequeña, pero al ser de cristal y todo, tenía 8x de aumentos. Si esta tiene 5x, no aumenta tanto, pero sí tiene, digamos, más diámetro. ¿Qué más tenemos por aquí, señores? Bueno, vamos a pasar a la parte trasera. En la parte trasera también nos viene bastante cargada de herramientas. Fijaros. Tenemos el sacacorchos. Que en esta ocasión sí nos viene con el mini destornillador para las gafas o para otros menesteres. Y aquí vemos que tenemos también, pues, el alfiler en acero inoxidable. Está metido aquí en el agujerito. ¿Veis? Voy a sacarlo. Aquí va saliendo. Es un alfiler en acero inoxidable. El cual, pues, nos puede venir muy bien para determinadas tareas. Entonces, vamos a meterlo dentro. Lo entramos. Ahí está. Tenemos también nuestro mini, para llamarlo así, mini destornillador. Este destornillador tiene más o menos unos 2,5 milímetros. Y nos viene muy bien para trabajos, por ejemplo, en electricidad. En las clemas de empalme, pues, digamos que nos viene muy bien este mini destornillador. Ya que es el único que se nos adaptaría a esas medidas tan pequeñas de tornillos. Aquí tenemos el fiel gancho multiusos. Que ya sabéis que a mí me encanta. Podemos ponerlo a 45 grados o a 90. A ver, que no se me... Ya sabía yo. Se me pasaba por alto, que está aquí medio escondido, el cincel. ¿Veis? Este cincel, deciros, que corta bastante bien la madera. Aunque sea pequeñito, pero nos corta bastante bien. Se la come con facilidad. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro famosísimo punzón. Es una herramienta que a mí me encanta, ya que la uso bastante. En Victorinox nos viene el punzón con escariador, ya que nos viene bastante afilado este escariador. Y tenemos también un ojal para coser. Luego tenemos, como no, la anilla. Que Victorinox la considera una función. Y yo también, ya que le doy mucho uso. Tenemos las pinzas. Y ya, por último, nos quedarían el bolígrafo. Bolígrafo a presión muy útil. Y, como no, el palillo. Pues bueno, amigos, hasta aquí la revisión de esta Swisham. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí os la dejo junto a su hermanita de color de cachas. Y así podréis ver a ver cuál os gusta más. Yo prefiero el clarito. Vosotros no sé. Pues bueno, nada. Solo deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.